Hola friquitones, ¿cómo están? Soy Angelina Castro y esto es Sabor a Castro donde cocino muchas veces on a budget miren y les explico, yo hice una encuesta el otro día y dije, señores, ¿cuánto dinero está bueno para gastar en un supermercado para una comida de, no sé, una familia de dos de tres, de cuatro personas? Muchos de ustedes me dijeron que 30 otros el monto, las opciones que les dieran 20 o 30 dólares para mí de 15 a 20 dólares es lo que se debe gastar no todo el mundo gana ese dineral, son 30 días comiendo por 20 ¿cuánta cantidad de dinero es eso? por eso quiero empezar a cocinar on a budget, porque todos vivimos on a budget, con 20 dólares vamos a ver qué comida puedo hacer para mi familia hoy, come on, let's go to the supermarket, mi budget son 20 dólares vamos a ver qué puedo comprar con eso en el supermarket de la esquina yo no sé si es que a mí me siguen puros millonarios ok, let's tell you guys, we were way off señores, yo dije que 20 ustedes dijeron que 30 y verdaderamente en el presidente solo me gasté, miren para acá 13 dólares miren 13.37 y yo les puedo asegurar que por lo menos two meals con esta cantidad de comida yo les puedo sacar y déjenme explicarles que yo fui al presidente que está en la esquina de mi casa el cual es al que voy de toda una vida eso me sentí cómoda número uno porque yo sé que los precios ahí son súper baratos y mami siempre me ha dicho tú te vas aquí o te vas allá hay dos o tres mercados donde yo sé que yo siempre encuentro lo que necesito así que vamos a cocinar a ver cuántos meals yo puedo sacar para una familia con esta cantidad de comida por tan solo 13 dólares empezamos lavando el arroz el arroz que yo cogí para poder hacer esto un poquitico más saludable es brown rice pero puede arroz blanco si ustedes quieren sin ningún problema voy a hacer una tacita pequeña porque nada más para enseñarles a ustedes y de aquí vamos a comer tres personas vamos para allá llenan una taza this is brown rice ok vamos a ponerlo por ahí y por ahí me queda cantidad lo dejan la tacita la guarden porque le tienen que echar la misma cantidad de agua miren para acá que cantidad de arroz hay ahí vamos a lavar el arroz this is self-explanatory señores nosotros vamos a lavar y hacemos esto como si cocináramos un arroz cualquiera esto no tiene nada que ver este es el primer paso y por qué tiene que ser el primer paso ay este arroz está súper limpio hay que marcar ah maharman claro ellos que la hago entonces esa vaina antes de dártelo por qué tenemos que hacer esto el primer paso es muy simple porque el arroz se demora más que todo lo demás que vamos a hacer yo no sé cómo cuelan el arroz ustedes pero así es que yo lo hago así es que yo lo hago y vamos a tirarle ahora un poquitico de agua más agua para echarle el arroz al arroz le va a echar un chismas de agua porque tiene que quedar un poquitico medio que no sé qué y otro trick que les voy a decir esto será uno ahí y un poquito más de agua no le pueden echar a este arroz señores nada de sal absolutamente nada de sal vamos a echarle un poquitico de aceite de oliva el aceite de oliva ya lo tenía no lo tuve que comprar un poquitito de aceite de oliva ahí está vamos a poner el arroz que es lo que más se nos va a demorar ahí está el arrocito lo ponen dale para abajo y ahora vamos para una de las partes más importantes qué vamos a hacer con toda esta comida y cómo la vamos a cocinar muy fácil tú vas a coger un sartén y lo vas a coger suave señores porque lo bueno que tiene esto es que esto no es una comida rápida esto es cocinando con 13 dólares yo pensé verdaderamente que me iba a gastar muchísimo más pero fui al mercado perfecto porque no me tuve que gastar tanto vamos a poner esto ahí y echarle un poquitico más de aceite para empezar a cocinar todo lo que son los vegetales todo lo vamos a hacer por parte porque después lo vamos a unir todo para el arroz frito vamos a cortar nuestro pepper que ya está pre lavado tan pronto llegué lo lavé we're gonna cut pepper okay there you go we're gonna slice the pepper vamos a cortarlo sin cortarse los dedos por favor y cortarlo un poquitico tampoco compré cebolla porque ya la tenía señores o si le quieren agregar un poquitico de más una cebolla lo que te cuesta es un peso así que yo la voy a sacar ahorita del refrigerador para poder hacerla pero verdaderamente yo creo que es muy económico hacer esta comida que yo les voy a hacer hoy y se las pueden hacer para la familia por supuesto si su familia tiene más de 3 o 4 personas entonces usted le agregaría un poquitico más agua al arroz vamos para allá ahí está le echamos y aseguramos de bajar la candela porque de acá esta gente hay que seguir echando la cose y usted no se imagina el canteco hay que echarle a ellos vamos para acá a buscar una cebolla que yo sé que por aquí tengo que tener here we go cogemos la cebolla picamos esta niña sacarle todo eso que no vamos a usar cebolla puede ser de cualquier color pueden usar morada también muchas veces yo uso cebolla morada a mi me encanta la cebolla morada vengan para acá vengan para acá echamos que pasa a muchas personas no le gusta la cebolla yo la dejo grande para que las personas que no le gusten la saquen pero verdaderamente eso está dependiendo del gusto de ustedes señora no tiene nada que ver conmigo eso tiene que ver con que tan piqui sea tu familia como te darás cuenta no le estoy echando nada de sazones a esto nada que ver con los sazones y hoy el motivo es porque yo no quiero que este arroz se convierta en una gordura ya se nos la dio un pedazo de cosas de esas yo no quiero que este arroz se convierta en una gordura el sazón no se lo vamos a echar hasta que no llegue el pollo y que es lo que no se convierte en una gordura señores los sazones todos 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 tienen un nivel de sal súper elevado y yo personalmente me empiezo a hinchar y después digo como engordado no mami no es que has engordado es que estás reteniendo líquido y es por la cantidad de sal que tienen los sazones y yo no he comprado ningún sazón bajo en sal picamos el pollo yo necesito un cuchillo bueno déjenme decir alguien sabe una marca de cuchillo o algo que sea buenísimo porque mis cuchillos yo no entiendo esto supuestamente no tenías ni que afilarlo y todavía está sin servir que barbaridad vamos a picar este y vamos a echarlo lo vamos a echar ahí también el pollito y porque el pollito lo vamos a picar y este no lo necesitamos es más grande tienen que picarlo chiquito y les explico porque porque mientras más chiquito piquen el pollo más rápido se les va a hacer el pollo y ustedes lo que necesiten es cocinar rápido señores no solamente barato sino cocinar rápido porque no somos esclavas de la cocina así a mi me encanta ustedes tienen la cocina pero bueno no todo el mundo es como yo vamos para acá ahí están echando mis tablitas de pizza y cheese me encantan esto nunca lo compro así déjame batir esto un momentito estamos dorando el pollo batiendo aquí la batidora esta ahora si le voy a echar un poquitico de sazón señores sazón completo siempre que es lo que yo uso que tiene de todo se le echa un poquitico de sazón completo le seguimos dando vueltas para que se ay que es esto que barbaridad le seguimos dando vueltas para que esto se dore y lo dejamos ahí con el ingrediente que yo le he hecho a todas las comidas y nadie entiende por qué agua échenle agua échenle un poco de agua dejen eso ahí olvídense que eso se va a cocinar mis amigas para que no se les pegue la comida y se cocinen bien échenle agua mi entrenador vino aquí el otro día y me dice chica tú a todos le echas agua bueno yo a todo le echo agua yo a todo 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 le echo agua vamos a abrir ahora esta es la tica que es lo que yo no sé como se llama pero yo le digo frijolito chino porque desde que crecí así le enseñaron se llaman frijolito chino y desgraciadamente no los pude comprar sueltos que no estén en la lata porque no tenía el mercado donde fui pero no importa porque vamos a abrirlo vamos a abrirlo acá ¿verdad? y vamos a colarlos ¿por qué? porque vienen en lata y todo lo que viene en lata tiene químicos para que se puedan quedar ahí bien vamos a echarle agüita y que vaya quitando toda esa sal y todas esas cosas también señores vamos a usar una cosita nueva les dije que iba a empezar a comprar cosas en los lugares y les ibas a decir hacer un review si eran buenos o malos miren lo que me compré esto es que no slice la zanahoria vamos a ver si sirve mirenme que si sirve un poquitico de zanahoria es suficiente ay se cayó no señores esto verdaderamente es una basura no es tan bueno como yo pensaba esto lo compré en chiquín se le cayó la se le cayó esto así que ya saben product review time no compren esto que es tremenda basura ahora no se puede poner para atrás no entendí nada ajá bueno vamos a seguir picando la zanahoria piquen zanahoria como ustedes quieran señores no tienen que comprar esto que no sirvió para nada no mija no olvídate de eso donde está el cuchillo vamos a picar la zanahoria y ponerla ahí oí oí por ahí fíjense porque no importa que yo esté de este lado y estoy oyendo lo que me están diciendo ustedes que hubo una que dijo el arroz chino el arroz frito lleva huevo y es lo primero que se hace tienes toda la razón mamita el arroz frito lleva huevo y le vamos a echar unos huevitos pero no se me preocupen que ahora los huevos no los compré no los compré vamos a picar esto más chiquitito y echarlo y ese aparático que está ahí va para la basura vamos a echarlo ahí ¿por qué señores? ¿por qué el agua? porque como ustedes se están dando cuenta yo le estoy echando vegetales los vegetales se cocinan ¿con qué? ¡con agua! perfecto pasaron la clase ahora vengan que les voy a echar el cebollino a toda esta situación ahí está suficiente el cebollino tienes que mirar el cebollino señores porque el cebollino es una de las cosas que se pone malo rapidito es un cebollón miren que grande está está buenísimo había uno que estaba medio malito pero bueno eso sucede hasta en los mejores familias siempre hay uno medio malo vamos a dejarlo un poquitico en lo que se está haciendo el arroz y lo que se está haciendo esto vamos a dejarlo como unos 5 o 6 minutos a que se termine de hacer y vamos a buscar los huevos ustedes se preguntarán ¿y dónde tiene Angelina los huevos? vengan para que vean mis niñas les dije les dije que hoy había arroz frito necesitaba huevitos ¿dónde están mis huevos? mis huevos ay como tengo huevos venga miren esto tengo 1, 2, 3, 4, 5 acá adentro tengo 6, 7, 8 y 9 como tengo ay yo voy a coger esos de ahí pues para los huevos mis amores gracias yo sabía que ustedes envían para más que para la limpieza miren todos los huevos que me ha dado vamos que estoy cocinando mientras los vegetales están cocinando vamos a hacer los huevitos echamos un poquitico nada más de aceite en el sartén y vamos a echar los huevos ahora para que se cocinen señora ahí echamos los huevos con el aceitico frío ahí está y empezamos a darle huertecita para asegurarnos que no se nos pega aunque este sartén es de esos buenos y no se nos va a pegar o a lo mejor si decidió pegarse hoy vamos a hacer un revortillo no se hace tortilla se hace revortillo ay que cómico mira salió un vegetal acá de lo otro está bien no importa todo va para el mismo plano todo esto se hace mientras se está haciendo el arroz tan pronto el arroz esté se le dan 3 minutos y se echa todo junto vamos a empezar a darle vueltas como ustedes ven para que no se nos pegue y se nos cocinen todos los huevos si ustedes no tienen gallinas como yo no todo el mundo tiene la oportunidad es obvio yo no vivo ni en un rancho vivo en una casita en la pequeña Habana señores pero no importa porque ustedes pueden ir a muchos lugares donde venden los huevos orgánicos en el mismo mercado donde yo fui hay la opción de huevos orgánicos y ustedes lo pueden convencer sin ningún problema yo no compro huevos porque a mi los huevos me salen gratis pero si usted los tiene que pagar vaya y págalo no hay ningún problema con pagar un huevo ok todo lo hacemos en sartén pero entonces cuando llegue el arroz no va a caber todo en el sarténcito vamos a coger un poquitito más grande y echarlo absolutamente todo si ustedes se dan cuenta que los vegetales todavía tienen un poquitito como del juguito ese que nos quedó es porque cuando venga el arroz tiene que mojarse con eso también le vamos a echar los huevos y esperar que el arroz esté mira que se demora hacer el arroz yo quisiera encontrar una forma de hacer el arroz más rápido aparte el arroz yo soy malísima yo no sé ni cómo salió esto para decirles la verdad ok no salió bien aquí está el arroz que ya está hecho mírenlo ahí brown rice y muy sutilmente vamos a poner ahora el brown rice metido acá donde está todo lo demás que nos vamos a comer vamos a ver cómo nos va esto I just should just like pull it over ay míralos acá estoy buscando este no sabía dónde los tenía estoy de madre señores que el camper la cocina es muy chiquita yo la escondo todo vamos ay ahora cómo lo cojo con esto ay no ven ven yo estoy segura que todos que ni sabía por no tenía este problema yo estoy segura de eso segura de eso vamos para allá vamos a echar el brown rice ahí qué cantidad de brown rice no lo vamos a usar todo no 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 y vamos a empezar a darle vuelta a todo esto señores no se le yo personalmente no le pienso echar más soy sauce salsita soya salsita china como les da la gana pagamos porque yo creo que tiene suficiente pero ustedes le pueden echar si quieren si les da su real gana vayan y échenle pero vengan para que vean qué bonito que es el señor eso ya está ready to go vamos a echar un poquitico acá para probarlo esto es un meal pero acuérdense que les dije oye chicas qué se podría hacer con esos 13 dólares que gastamos nada más en el presidente porque yo creo que un meal no es suficiente porque miran cómo me sobran cositas señores ahora que pruebe la ropa a ver cómo me quedó me voy a decir qué más van a hacer qué más van a hacer con todos los que nos quedó vamos a probar el arrocito a ver cómo está vamos para allá vamos a ver qué bueno está esto muy rico muy muy riquísimo riquísimo this is great this is super good qué más vamos a hacer señores muy fácil mira todo lo que nos ha quedado mira todo lo que nos ha quedado qué vamos a hacer vamos a empezar hirviendo esta zanahoria pero para eso tienen que seguir mirando este show porque ese es el próximo cooking show que voy a tener cocinando con los leftovers de los 13 dólares echando a ver las próximas las próximas las próximas Gracias.